25 cosas escalofriantes de la batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta de la historia. Hitler y Stalin fueron los protagonistas de una de las batallas bélicas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, y se dice que de las guerras en general. Hitler, cegado por sus ansias de poder, traicionó el pacto de no agresión que había firmado con Stalin en 1939. La ciudad de Stalingrado era un sitio estratégico que, entre otras cosas, fue vital para surtir de combustibles a las unidades que empleaban para atacar durante el Segundo Conflicto Bélico Mundial. La batalla de Stalingrado tuvo lugar en lo que hoy es Volgogrado, y se llevó a cabo desde el 23 de agosto de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943, cuando los alemanes y sus aliados del eje se enfrentaron al ejército rojo, y en la que las fuerzas nazis resultaron vergonzosamente vencidas. Las ambiciones de ambos dictadores llevaron a la tumba a más de un millón de personas. Fue una batalla campal en un ambiente dominado por bajas temperaturas, el hambre, la disentería, los piojos y otra serie de cosas escalofriantes que te contaremos a continuación. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. UNA CAMPAÑA CON FIN PROPAGANÍSTICO Hitler estaba interesado en los campos petrolíferos ubicados en la región del Cáucaso, y Stalingrado era la mejor vía de acceso para llegar a ellos. La ciudad era el lugar donde los rusos fabricaban mucho de su material bélico, y por si fuera poco, el río Volga era una importante vía de transporte fluvial y que comunicaba con regiones lejanas de Occidente. Por eso Hitler sabía que Stalingrado significaba mucho para Stalin, pero sobre todo porque el nombre de la ciudad le hacía honor al líder soviético. De manera que atacar, destruir y apoderarse de Stalingrado otorgaría al Führer una victoria muy propagandística que mancillaría la moral de Stalin y enaltecería al líder nazi. Esa fue la razón real por la que ideó lo que llamó Operación Azul para controlar la entonces ciudad soviética y en la que murieron cientos de personas y otro buen número formó parte de los porcentajes de prisioneros o desaparecidos. 2. Stalin dio la orden de destruir los campos petrolíferos del Cáucaso si era necesario. La Operación Azul significó para Stalin toda una sorpresa y la defensa de Stalingrado y de la región del Cáucaso era una cuestión de prestigio. Y aunque el líder soviético estaba consciente de que para los alemanes sería difícil apoderarse de los campos petrolíferos del Cáucaso. Vio la orden de que estos fuesen destruidos si las fuerzas nazis lograban cruzar el río Volga, algo que nunca llegó a ocurrir. 3. Ni un paso atrás. Muerte a los propios compatriotas. Unos 50 reclutas del Ejército Rojo observaban cómo aquel 23 de agosto de 1942, el Sexto Ejército, bajo las órdenes del general Frédéric von Paulus, se acercaba para la toma de Stalingrado. Los soviéticos enseguida levantaron sus fusiles, pero a pesar de que hirieron a varios alemanes, no detenían el avance del enemigo. Eran cientos de hombres que portaban la esvástica que los identificaba como nazis. Al acercarse, los alemanes hacían caer a los soldados de Stalin. Estos estaban aterrados e intentaron huir, pero un comisario se les interpuso al paso y les recordó que la orden era, ni un paso atrás, no hay retirada. El comisario se refería a la orden 227 dada por Stalin, que obligaba a los soldados a luchar hasta la muerte. Sin embargo, el horror de morir los hizo eludir la advertencia, por lo que el comisario ordenó a los hombres que lo custodiaban que dispararan contra esos soldados soviéticos, cuyos cuerpos sucumbían por las balas de sus propios compatriotas. Se sabe que Vasily Chuikov, el hombre a cargo del 62º ejército soviético, ordenó el fusilamiento de dos comandantes y dos comisarios por haber abandonado sus puestos. Al final de la batalla de Stalingrado, se estima que los soviéticos mataron intencionalmente a unos 13.500 hombres de sus propias filas. 4. Batallones penales. Una muerte en primera fila para redimir sus pecados. La misma orden 227 establecía que si un soldado cobarde no había sido ejecutado por sus propios compañeros, su destino era ser enviado a los batallones penales, unos grupos ideados por aquellos hombres con poder que los catalogaban de cobardes y traidores a la patria. Los batallones penales irían en primera fila en el próximo combate para convertirse en las primeras víctimas mortales y redimir así sus pecados. Hubo varios tipos de batallones penales en función de la categoría. Soldados, suboficiales, comisarios políticos y comandantes. 5. Buena parte de la ciudad fue bombardeada. La Fuerza Aérea de la Alemania Nazi, conocida como la Luftwaffe, bombardeó una buena parte de Stalingrado desde el día 1. La mayor y hasta entonces más poderosa formación aérea terminó lanzando sobre Stalingrado unas 1.000 toneladas de bombas que, en buena medida, las redujeron a escombros y afectó el tránsito de embarcaciones por el río Volga. La orden de Hitler era hacerse del control de la ciudad soviética sin dar un paso atrás, y los constantes bombardeos de la Luftwaffe la dejaron convertida en escombros para el otoño. El ambiente era desolador. 6. La ciudad fue atacada espacio por espacio. El Sexto Ejército de la Fuerza Alemana completó con el trabajo terrestre la toma de buena parte de la ciudad. Sin estar preparados para enfrentamientos en espacios tan cerrados, los soldados alemanes fueron tomando Stalingrado a partir de septiembre de 1942 calle por calle, casa por casa y edificio por edificio. Esta toma es lo que hace que a esta batalla se le conozca como la Guerra de las Ratas. De esa manera, fábricas, casas, sótanos y hasta las alcantarillas fueron destruidos. Pero los alemanes no tomaron toda la ciudad. Uno de los pocos espacios que nunca pudieron dominar fue la orilla oeste del río Volga, orilla que dividía Stalingrado en dos. Pero aún con Stalingrado convertida en un terreno de escombro sobre escombro, la batalla continuó siendo campal desde cualquier perspectiva. 7. Detener el avance alemán en Stalingrado costó medio año de lucha y más de un millón de muertos. Los alemanes están totalmente destruidos. Los prisioneros de guerra marchan en largas filas. Da asco verlos, llenos de mocos, harapientos, congelados. Son la escoria, escribió una joven de Stalingrado en su diario el 3 de febrero de 1943. Se refería a los soldados y oficiales del sexto ejército de la Wehmat, que se habían rendido el día anterior. Unos 100.000 prisioneros, de los que solo sobrevivió la mitad, iban en fila e intentaban mantenerse cerca de los guardias o en el centro de la columna para estar más o menos a salvo de los civiles. Los alemanes capturados ofrecían una imagen patética. Muertos de hambre, congelados y enfermos, envueltos en mantas para calentarse. Número 8. Stalin se negó a la evacuación de mujeres y niños de Stalingrado. El gran número de muertos que hubo tras los primeros días de feroz combate no fue suficiente para Stalin. Él quería que los soldados soviéticos dieran el todo por el todo. En su afán, creyó que una de las mejores formas de incentivarlos a proteger la ciudad era dejando a las mujeres y a los niños en el terreno del combate. Una ciudad poblada era una mejor aliciente que una despoblada. Número 9. Civiles fuertes fueron obligados a trabajar. Hitler y Stalin demostraron que la vida de civiles y militares no les importaba en lo más mínimo. El líder soviético no solo se negó a la evacuación de las mujeres y niños, sino que también los obligó a hacer trabajos pesados, junto con cualquier otro civil que se viera fuerte. Los civiles se vieron obligados a construir fortificaciones y trincheras con el propósito de evitar el avance de las tropas alemanas y las del eje. Número 10. Civiles sin experiencia bélica y sin armas a la batalla. El comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética obligó a los civiles sin experiencia en guerra a enfrentarse al enemigo y sin armas. En el mejor de los casos, se les dio la orden de tomar las armas de los compatriotas caídos. Esto solo incrementó el número de muertos y desaparecidos. Número 11. Una atmósfera pestilente. El aire de la ciudad se volvió caliente producto de los bombardeos aéreos, que además contribuyó a una pestilencia proveniente de cientos de cadáveres descompuestos. Muchos yacían bajo los escombros y otros se descomponían a la vista de todos. Número 12. Los habitantes de Stalingrado tuvieron que comer ratones y ratas. Según el portal en medium.com, la ciudad quedó devastada y las porciones de alimentos que entraban eran desviadas solo para los soldados soviéticos. Ese desvío de alimentos durante esta batalla hizo que los habitantes tuvieran que enfrentarse a situaciones tan difíciles como el tener que comer ratones y ratas para poder subsistir. Número 13. El francotirador secretario de los soviéticos mató a 242 personas del bando contrario. Durante la batalla de Stalingrado, Vasily Zatsev fue el francotirador más destacado con el que contaba el ejército rojo y uno de los que logró poner a salvo la integridad de la Unión Soviética. Cuando Zaitsev se incorporó a la batalla de Stalingrado, los primeros 10 días mató a 40 a 50 hombres del bando contrario. No importaba la ubicación del enemigo, solo bastaba un ruido o un movimiento en falso para que Zatsev lo eliminara. Su nombre llegó a sembrar el terror en las filas alemanas, pues no solo era bueno con la puntería, sino que observaba con paciencia y sigilo y controlaba perfectamente su respiración a pesar de la inclemencia del clima. Al final de esta batalla, Zaitsev cobró la vida de más de 242 personas, entre soldados y oficiales de la Alemania nazi y de las fuerzas del eje. Dentro de estas víctimas, se le atribuye haber asesinado a 11 francotiradores del bando enemigo. Número 14. Los niños sufrieron lo indecible. Los niños de Stalingrado pasaron momentos realmente difíciles. Muchos fueron forzados a trabajar y otros se escondían en alcantarillas, en las barrancas ubicadas a las orillas del Volga, en sótanos y en cuevas. Todo eso en medio del hambre, las bombas, plagas y enfermedades. Algunas veces recibieron magras porciones de comida a cambio de servir de conexión entre miembros del ejército rojo. Realmente, sufrieron lo indecible, y posiblemente la muerte fue un alivio para muchos. Número 15. Mamayev Kurgan, una colina convertida en tumba. La colina Mamayev Kurgan es el punto más alto de la ciudad con una altura de un poco más de 100 metros. Por ello fue vital para ambos bandos, pues esa posición era prácticamente un seguro para tener el control de la ciudad. La colina fue el lugar de un catastrófico enfrentamiento de hombres contra hombres. En 14 ocasiones exactas, pasó de manos de los soviéticos a la de los alemanes. El suelo de la colina llegó a estar cubierto de astillas de metal, cuyo número oscilaba entre las 500 y las 1.250. La tierra de la colina quedó tan afectada que la primavera siguiente, la hierba no creció. El lugar se convirtió en la tumba de al menos unas 34.500 personas. Número 16. El pánico invadió a los generales de ambos bandos. Los soldados no fueron los únicos que sufrieron de pavor. También algunos generales del eje y del ejército rojo llegaron a sentir y exteriorizar ese pavor. Por ejemplo, por parte de las fuerzas de la Alemania nazi, el general Paulus, integrante del sexto ejército, terminó desarrollando en el ojo del lado izquierdo un tic que luego afectó el resto de ese lado del rostro. En el lado de los soviéticos estaba el general Vasily Tchikov, a quien el estrés lo llevó a desarrollar un extraño eczema inducido que terminó por hacerle tener las manos vendadas. Número 17. Temperaturas inclementes. Los soldados alemanes y sus aliados del eje ya habían pasado el primer invierno del año 1941. Por eso pensaron que, con una invasión en agosto, lo más probable era que para Navidad ya estuvieran de vuelta en sus casas. Pero el ejército rojo, que sí estaba acostumbrado a las bajas temperaturas, había demostrado una resistencia increíble y habían lanzado una contraofensiva en noviembre, lo que hizo que la batalla de Stalingrado se extendiera más de lo imaginado. Entonces, el invierno del 42 llegó y los soldados alemanes y los del eje tuvieron que lidiar con temperaturas de menos de 30 grados centígrados. Y muchos fueron cayendo por las inclemencias climáticas. El historiador británico Anthony Bivor señala en su libro Stalingrado que el frío hizo que muchos soldados murieran acurrucados y era tal el punto de congelación que los dedos de sus manos llegaron a quedarse prendados de las vendas. El Führer había demostrado una vez más que sus soldados no le importaban. Número 18. Los piojos. La señal de la muerte. Cuando el cuerpo gélido de un soldado alemán quedaba sin vida, una procesión de piojos que salía por las perneras de los pantalones era la señal de que aquel cuerpo era ya un cadáver. Los piojos salían en búsqueda de otro cuerpo en el que se les hiciera posible parasitar. Esto lo apunta también Anthony Bivor en su libro Stalingrado. Número 19. Muertes por falta de provisiones. Las bajas temperaturas provocaron, entre otras cosas, que el envío de suministro a las tropas de ambos bandos se dificultara. Pero los más perjudicados, sobre todo a partir de noviembre, fueron los alemanes y sus aliados del eje. Los esfuerzos alemanes por reabastecer de provisiones a sus tropas fueron seriamente afectados por el invierno. Y por la estrategia ofensiva de los soviéticos, quienes contrarrestaron la Operación Tormenta de Invierno y destruyeron una buena cantidad del apoyo aéreo de la Alemania nazi, lo que redujo considerable y drásticamente el reabastecimiento de los soldados alemanes y de sus aliados. Fue así como el hambre empezó a hacer estragos y el número de muertes comenzó a elevarse por esa causa y por la falta de municiones. Muchos, incluso estando famélicos, lucharon y murieron en combate. Otros terminaron suicidándose. 20. Enfrentamientos en la casa de Pavlov Este edificio de cuatro pisos fue escenario de un brutal ataque entre los nazis y los soviéticos. El nombre es en honor a Jakob Pavlov, un suboficial que luchó por resguardar el edificio de apartamentos que fue centro de ataques por parte de las fuerzas enemigas. El pelotón que dirigía el suboficial Pavlov tomó el edificio la noche del 28 de septiembre de 1942. En el sótano encontró a civiles y militares rusos. Algunos de ellos estaban heridos de gravedad. Los primeros días, solo cuatro hombres defendieron el edificio hasta que recibieron refuerzos y provisiones. Alambres de púas y minas fueron instalados en las afueras de la construcción, y desde las ventanas también había hombres disparando con sus ametralladoras. Según el portal oficial de FactsLegend, durante dos meses los rusos defendieron el edificio sin refuerzos. El mismo portal señala que estos hombres tenían que salir frecuentemente del edificio para quitar la pila de cadáveres que quedaban de los enfrentamientos. 21. ESCASEZ DE AGUA A la escasez de alimentos hay que sumar los problemas con el suministro de agua potable. Resulta que los combates terminaron destruyendo las estaciones de bombeo del agua, lo que provocó que tanto los civiles como los militares tuvieran que soportar la sed por largos periodos, porque la que había era a cuenta gotas. 22. ENFERMEDADES POR DOQUIER Con los problemas que había por la falta de agua, la poca de la que se disponía era para cocinar y beber, así que la asepsia se convirtió en un lujo. Los soldados y los civiles pasaban semanas con las mismas ropas y sin limpiarse la piel, todo un caldo de cultivo para bacterias y gérmenes. La escasez de agua, el frío y la putrefacción por la pila de cadáveres crearon un ambiente de insalubridad ideal para la proliferación de moscas y piojos. Enfermedades como la dermatitis, la disentería, el tifus y hasta la sarna se convirtieron en el tormento de los que estaban refugiados en los sótanos, pero muy especialmente para los invasores, que además estaban enfrentándose a condiciones climáticas a las que no estaban acostumbrados. Esto contribuyó considerablemente a que los soviéticos salieran victoriosos. 23. UNA SUGERENCIA CRUELES Ante la innegable derrota y la funesta pérdida de recurso humano, Friedrich Wilhelm von Paulus le solicitó a Hitler el permiso para iniciar negociaciones y salvar a los que quedaban. Pero el Führer se negó y volvió a insistir en no rendirse, y a sabiendas de que podían atrapar a Paulus, le sugirió que se suicidara. Para desgracia de Hitler, Paulus no se suicidó y se rindió ante las filas del enemigo soviético. 24. LOS ALEMANES QUEDARON HUMILLADOS Según manifiesta el portal oficial de El País, una habitante de Stalingrado escribió en su diario que los carmanos estaban totalmente destruidos, harapientos, llenos de mocos y congelados. La joven los catalogó de escoria mientras daba gritos de hurra. Los que estaban echados en las calles terminaron siendo despojados de las mantas, a la vez que las mujeres y los niños les lanzaban piedras, los escupían en la cara, los pateaban y los empujaban. Algunos de los alemanes que quedaron sin fuerza para andar recibieron las balas de los guardias soviéticos, no se sabe si por compasión o por resentimiento. 25. LA BATALLA MÁS SANGRIENTA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y DE LA HISTORIA EN GENERAL Esta fue la batalla en la que pereció el mejor ejército de Hitler, un aproximado de 600.000 soldados alemanes. Las cifras son imprecisas, algunas fuentes calculan que entre muertos, capturados y heridos, hubo alrededor de 1.800.000 y 2.000.000, sin contar con los desaparecidos. El Ejército Rojo, en tanto, sufrió más de un millón de bajas, entre los que se encuentran los más de 13.500 soldados que los propios rusos ejecutaron. Las imprecisiones en cuanto al número de víctimas se debe a que la Unión Soviética nunca permitió que se hicieran registros realmente fiables, solo hasta que el periodo soviético llegó a su fin. Fue posible dar cifras, pero no se descarta que los números sean mayores. La cifra de soviéticos caídos podría ser de 1.130.000, si se tienen en consideración los muertos en pleno combate, los desaparecidos y los heridos. Se estima que la batalla de Stalingrado dejó un aproximado de 2.500.000 personas inválidas. Muchas de ellas, ante la falta de ayuda, terminaron en estado de mendicidad. Al final del conflicto, 108.000 soldados alemanes se rindieron, pero quedaron prisioneros. Al paso de 10 años, solo 6.000 sobrevivieron y lograron ser liberados. Según el portal de National Geographic, dado que los soldados alemanes no estaban adiestrados para el combate en las calles, las bajas pudieron alcanzar los 2.500 hombres del ejército germano caídos en batalla. Pero la cifra de víctimas del lado soviético es aún más espeluznante. National Geographic habla de por lo menos unos 6.000 hombres que cayeron por su inexperiencia en el combate. La batalla de Stalingrado fue otro conflicto que dejó en evidencia que la ambición puede llevar a la mente humana a ser realmente despiadada. Tanto Hitler como Stalin fueron prueba fehaciente de ello. Al final y como suele suceder, los inocentes son los más perjudicados, porque muchos fueron víctimas de hechos escalofriantes que si no los mataron, los dejaron traumatizados para el resto de sus vidas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estas 25 cosas escalofriantes de la batalla de Stalingrado. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.